Animación de eventos sociales, sorteos navideños, promociones de colegios, matrimonios, 15 años y mucho más. Además, lindas anfitrionas para tu evento, sonido, luces, el locutor de la tele y la radio, Gato Animador. Sí, Gato Animador. Contratos, GatoAnimador.com. Sí, anótalo bien, GatoAnimador.com. A su madre. Acá faltan las chicas más. Los chicos que ya los conocen, vienen de La Molina. Claro, soy de Cibre. Ay, porque yo por hacer. A ver, 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 a ver. Espectacular. Chicas, mis amigas, saluden chicas a la cámara. Ahí están. ¿Dónde están? Aníbal, aníbal, está perdido el video. Muy bien, muy bien. ¿Dónde están? Video, video, saluden chicas, video, video. Ahí están aquí, señora Liera. Divertido es el máximo. Gracias, amigos.